con la herramienta de la malla el hiperrealismo es posible es bastante emocionante trabajar con la herramienta de la malla y aquí te voy a explicar todos los atajos y trujos que necesitas para realizar una buena vectorización y una buena ilustración profesional así que lo primero que tienes que hacer es irte al panel de capas e insertar la imagen que quieres darle este efecto o quieres vectorizarla de manera profesional el segundo paso es el siguiente pues tienes que dibujar los objetos que están ahí mira yo he dibujado la parte de la hija que está aquí y la parte superior que está aquí obviamente dividida en dos partes no entonces la parte de acá arriba y la parte de acá abajo aquí y ahora tenemos otra vez de manera visible todas las capas entonces el primer paso es insertar la imagen el segundo paso es dibujar con la herramienta de la pluma la fotografía la imagen lo que necesitas al respecto y el vídeo que acompaña a esta descripción tengo un curso completo sobre el manejo correcto de la herramienta de la pluma totalmente gratuito para ti así que ya lo puedes empezar a disfrutar también el siguiente paso y es el más importante ok vas a hacer esto mira donde está la miniatura de capa vas a dar doble clic automáticamente se va a abrir las opciones de capa yo puedo cambiar el nombre pero lo interesante es que debes elegir plantilla y al 100% para que para que conserve el color de la imagen al 100% si empiezas a bajar el color se va a deteriorar y no te va a quedar bien 100% clic en ok ese es el siguiente paso pero quiero que veas esto que automáticamente las letras salen en italicas o salen inclinadas y las capas te quedan de manera regular aparte que me ha puesto un candadito y me ha regalado este cuadradito que está aquí entonces el siguiente paso es ahora irme a la capa donde está la parte importante o principal de este objeto con clic y arrastrar para seleccionarlo voy a hacer un pequeño zoom clic y arrastrar y ahora vas a presionar la tecla y ese es el siguiente paso en el teclado ahora el siguiente paso es elegir un color el más proporcionable color que más se repita en toda la imagen que va a ser esta parte que está aquí con un clic perfecto y ahora vamos a trabajar con la herramienta de la malla para trabajar con la herramienta de la malla existen dos formas la numérica que vamos a hacer aquí y la manual que vamos a hacer aquí en la parte superior me voy a que objeto crear malla de degradado y vamos a elegir esta que está de aquí de 6 filas y 10 columnas pero porque 6 y 10 si trabajamos con menos como con menos filas o menos columnas este no nos va a quedar tan bien el principio es el siguiente mientras más filas y columnas más claro más volumen más real se va a ver por eso vamos a elegir 6 y 10 porque 6 y 10 porque es rectangular si fuera circular en cambio elegiría 10 15 o 20 así que 6 y 10 está más que bien acoplado clic en ok ahora voy a hacer un pequeño zoom aquí clic y arrastro otra vez y voy a irme acá a ver y previsualizar ok ahora vamos a trabajar con herramienta de selección directa que vas a hacer aquí mira muy sencillo simplemente aquí clic y arrastra para seleccionar el nodo que está aquí bueno voy a hacer esto voy a ocultar y voy a poner un candadito aquí clic y arrastro para seleccionar este primer nodo que está aquí otra vez con la herramienta del cuenta gotas o presionando y en el teclado como los estás viendo ahí te vas a acercar y vas a dar un clic cerca o el más cercano a este nodo que viene a ser el que está aquí ok damos un clic y ha cambiado de color vamos a hacer lo mismo que está acá pero vas a tener que presionar la tecla de control clic para activar la última herramienta de selección control clic suelta esto control y otra vez se te activa el cuenta gotas clic control clic sueltas clic barra espaciadora clic y arrastrar control clic clic control clic sueltas clic otra vez vienes hacia acá control clic clic voy a hacer un zoom hacia atrás otra vez control clic clic mira cómo va cambiando el color aquí adelante control clic clic voy a poner control 1 control y otra vez para que te des cuenta cómo va quedando cómo va tomando el color esa muestra control y algo muy importante que está pasando es que estoy repitiendo otra vez control clic y doy un clic no control clic algo muy importante y lo que está pasando como me hace referencia es que tienes que tener mucha paciencia una fuerte dosis de paciencia y el resto pues simplemente elegir el punto y elegir con el cuenta gotas voy a hacer un punto acá un punto acá para poner control 0 control y y mira cómo te va quedando te va quedando súper bien ahora te voy a hacer súper hiper recontra que sincero este trabajo requiere de muchísima paciencia y obviamente este tutorial para que no se alargue lo voy a empezar a cortar así que a partir de este momento pues simplemente vas a ver todos los efectos que tienes aquí y cómo los voy a trabajar entonces una vez que está terminado vamos a poner control 0 y control y para ver nuestro avance ah y nos ha quedado súper bien ah qué chévere si por ahí tuviste alguna falla pues te toca otra vez poner control y y empezar a ver exactamente dónde fue que lo cometiste o si estuvo de más o si estuvo de menos perfecto nos ha quedado muy bien ahora cómo trabajar la parte superior realmente muy sencillo ok voy a desocultar todo esto voy a poner un candadito vas a seleccionarlo con clic y arrastrar la tecla y otra vez del cuenta gotas y vas a elegir un color verde el que más se repita en toda esta parte de aquí yo más o menos lo dejaré por ahí y listo muy bien ahora para trabajar la bandera manual es presionando la tecla u en el teclado y te recomiendo que des un clic aquí puede ser en la parte inferior control zeta en la parte superior también o puedes dar un clic aquí en la mitad ok voy a hacer un zoom aquí otra vez vamos a elegir otro clic aquí y otro clic acá porque estamos eligiendo en la mitad muy 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 sencillo por un por esta cuestión mira que automáticamente tienes estas líneas oscuras que están dentro de esta herramienta perdón dentro de este objeto así que voy a hacer un clic ahí para generar más líneas otro acá y lo vamos generando de acuerdo a la necesidad no vamos a elegir esto por acá más o menos ahora acá por aquí por aquí por aquí pero la vamos poniendo de acuerdo a la necesidad como te explicaba hace un ratito y ahora el siguiente paso es voy a poner esto por acá más o menos por aquí ya más o menos se ha generado la estructura para rematar esta parte vamos a repetir los mismos pasos que hicimos hace un rato es decir presiona la tecla a eliges un punto la tecla y en el teclado y vas a colocar otra vez de nuevo si los mismos puntos otra vez control clic sueltas y esta es una fiesta bastante interesante déjame recordarte que estamos trabajando de manera manual la herramienta y la estamos con clic y arrastrar su mano hacia atrás control y dando sus aspectos que están ahí ok aquí vamos a tener que hacer un pequeño arreglo sin embargo no te preocupes vamos a empezar a elegir esto y empezar a pintar así mismo voy a adelantar este vídeo para que puedas ver el resultado final en unos pocos segundos y y y y y Cabe notar que los valores de luz Luz y sombra que reflejan cada una de las imágenes que quieres dar Este tipo de vectorización profesional o de ilustración profesional Son muy importantes y aquí tenemos todo el trabajo terminado Nuestro lema es pocos pasos, grandes resultados Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección